La cantidad de brigadas que se forman, ustedes van a ir formando en sus brigadas, 5 personas, 5 personas cada equipo van a formar, y van a recorrer solamente una manzana. ¿Estamos? Un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cuántos? ¿Ciento? ¿Ciento veinte? Muy bien. Gracias a ustedes en la matemática. Y ustedes son excelentes en la matemática. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Una hora de exposición. solo para ustedes. Coloquen la data de hoy, la capacitación domingo, el horario en que ustedes están participando y después se dirigirem hasta la extensión para que ellos carimbem y assinem la aprobación de que ustedes estuvieron aquí. Esto todo no va a estar disponible hoy, ¿por qué? Porque la lista está siendo assinada aquí, después que vamos a pasar esta lista para que ellos hacen la conferencia de quienes estén presentes, ¿ok? Y es eso, gracias. Gracias por la atención de todos más una vez, disculpen por las intercambiencias.